Cierto día, una mujer fue donde un sacerdote para confesarse. Le comentó que había hablado mal de una persona y que estaba arrepentida. El sacerdote, después de escucharla y viendo su arrepentimiento, le dio la absolución. Sin embargo, le puso una penitencia bastante particular. Le dijo, ve, toma una gallina para cocinar y ve y desplúmala alrededor de todo el pueblo. Cuando lo hayas hecho, regresas. La mujer cumplió con la penitencia y luego regresó donde el sacerdote y le dice, ya he cumplido la penitencia. Te falta una segunda parte, le dijo el sacerdote. Ahora ve por todo el pueblo y recoge cada una de las plumas que has esparcido. Eso es imposible, le dijo la mujer, porque las he tirado en distintos lugares y el viento se las ha llevado. Sería imposible volver a recoger todas esas plumas. Pues esto, le dijo el sacerdote, te lo he pedido para que entiendas la gravedad de murmurar. Para que entiendas la gravedad cuando hablamos mal de los demás. Una vez que hablamos mal de alguien, esa mala fama, esa reputación que hemos quitado, difícilmente se puede recuperar. De eso les quiero hablar este día. Del pecado de la murmuración o el chisme. Y es un pecado gravísimo. El evangelio de este día nos muestra algunos casos de ello. Lucas 15 del 1 al 10. Fíjense cómo inicia el evangelio. Solían acercarse a Jesús los publicanos y pecadores para escucharle. Aquí está un primer grupo que, aunque eran pecadores, se acercaban a Jesús para escucharle. Pero luego dice, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Aquí ya tenemos un detalle bien importante. Aquellos pecadores, aunque eran pecadores, estaban escuchando a Jesús. Estos otros fariseos y escribas estaban murmurando entre sí, alejados de Jesús. Te quiero mencionar sobre todo dos aspectos respecto a la murmuración. La gravedad y qué podemos hacer al respecto. El pecado de la murmuración es gravísimo. Decía San Bernardo, la murmuración es lengua de víbora, que de un golpe hiere a tres personas. El murmurado, el que oye y el murmurador, aborrecido por Dios, concluía el santo. Y santo Tomás de Aquino va a decir que la murmuración es más grave que el hurto, pues se le está quitando la buena fama a una persona. San Jerónimo decía, parafraseo lo que él decía, si nadie escuchara las murmuraciones, no existirían los murmuradores. Aquí aplica entonces el hechor y consentidor, pena igual. Decía también San Bernardo, ni sirve decir que es una palabra que se lleva el viento, por la historia que vimos al inicio. Porque la murmuración vuela, pero hiere gravemente, pasa rápido, pero quema atrozmente. Como vemos, la murmuración es gravísima, porque falta a la caridad. Además, destruye la buena fama de una persona, y normalmente el que murmura contra alguien suele justificar sus faltas. Hasta aquí la gravedad de la murmuración. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué remedio podemos tomar? Les propongo dos acciones concretas. Primero, huir del murmurador. Decía San Juan Crisóstomo, el cuerdo ve el peligro y se esconde, citando un proverbio. Y él continuaba, ¿no huirías del que removiera el estiércol para no ensuciarte? El primer consejo, entonces, es huye de esas personas que les gusta estar hablando de los demás. Huye de esos grupitos que están murmurando. Pero segundo remedio muy importante es, reprende al que normalmente pasa murmurando de los demás. Hacerle ver que está mal y que está haciendo daño. Decía San Juan Crisóstomo, tienes alguien, para decirle a los murmuradores, tienes alguien a quien alabar y ensalzar, te escucho y oigo. Pero si quieres hablar mal de alguien, no cuentes conmigo. Basten estas pequeñas reflexiones para darnos cuenta lo grave que es la murmuración, el chisme. Se destruye en familia, se destruye la dignidad de una persona, se destruye en vocaciones, se destruye la iglesia. Y no te preguntes por qué muchos te cuentan chismes. Más bien, pregúntate por qué se sienten cómodos contándotelos a ti. Como ya hemos dicho, la murmuración se acaba hasta que alguien pone un alto. Deja de escuchar y corrige. Ahí está la invitación que hoy Jesús nos hace en el Evangelio. No ser de esos fariseos y escribas que estaban murmurando entre ellos, alejados de Jesús. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe. Es gratis.